Cumbia ¿Sabes qué? A pesar de todo Te quiero En el homófono se me al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Que en la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que al negocio es bueno Que serán mis sueños El carro que tengo Con la más de mí Que me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a ser de tu puesto allá en la mesa Para sentir que mal va a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a entender la luz de mis promesas Voy a sentarme en frente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Te quiero Sigo un salto por detrás de sola Por buscar mil cosas Con mi gran intento Soy el final del cuento Y ahora nada tengo Si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje Que al negocio es bueno Que serán mis sueños El carro que tengo Con la más de mí Que me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueña y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a ser de tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme en frente de la calle Para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mí Yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mí Cumbia DJ Pelusa Las Talitas Tucumán